Otra vez que, tú me dices que sí, una vez que, yo te digo por fin, estas frescas radias... Seguimos en la tecla en vivo, y bueno, mañana complicada y compleja, ¿no? Y movida, muy movida. El tema de que la empresa Esur se haga cargo de toda la recolección de basura húmeda y no tradicional en la ciudad, está desplazando a los cooperativistas que hasta el día de hoy muchos no han cobrado, ha generado conflictos y nos tocó vivir con el móvil una discusión en vivo en una delegación en Villa Elvira, con lo cual, bueno, tema difícil para la sociedad. Pero bueno, qué mejor que nos explique cómo está el tema de la basura y las cooperativas, donde mucha gente, hay 5.000 personas que están preocupadas porque el intendente ayer dijo que les va a pagar a la empresa Esur 18 millones de pesos más y que esta plata va a salir de las cooperativas. Con lo cual, si les saca 18 millones de pesos, significa que la gente que cobra esos sueldos, que cobran apenas 3.500 pesos, no van a cobrar más. Con lo cual, estamos en línea con Guillermo Cara, concejal del Frente para la Victoria, de la Línea Popular y Nacional, que está con Florencia Centún. Guillermo Mario Baudre, la tecla en vivo te habla. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Guillermo, ¿qué opinión tienen ustedes desde el Consejo con este tema de las cooperativas? Porque, bueno, han sacado mucha gente, mucha gente que ha trabajado durante todo este tiempo y no ha cobrado, y con lo que hoy amanecemos, que nosotros veníamos hablando durante estos días, de que le ampliaban el contrato a la empresa Esur y que iban a quedar muchos cooperativistas afuera. Bueno, lo primero, en el marco de lo que es tantos cooperativistas en la calle, por supuesto que eso no abona al desarrollo de ninguna ciudad, digamos. Estamos hablando de aproximadamente 8.000 personas, o por lo menos eso es lo que se ha jactado el Ejecutivo actual, porque aparte lo han planteado como un éxito de gestión, dejar más de 8.000 personas en la calle o en situación de desempleo. Eso como una primera medida en las primeras acciones de gobierno y después. Por supuesto que un contrato, digo, yo en este momento, mientras hablaba con ustedes, la verdad no lo pude encontrar, pero estamos haciendo una investigación, digamos, desde el bloque en torno a lo que es la recolección de basura en la ciudad de La Plata, y no puedo encontrar un número, digo, pero claramente es una de las ciudades donde, digamos, a los vecinos les sale más caro la recolección de basura. Entonces, si estima se va a ampliar el contrato con la empresa, y en eso todavía no tenemos ningún tipo de, no se ha acercado, digamos, ni al cuerpo deliberativo, que es en última instancia después también quien va a tener que ser parte y veedor de la regulación de esta nueva adenda. La verdad, digo, ¿en qué marco, sobre qué marco se le va a ampliar la recolección de residuos a la empresa? Quizá este monto que se agranda, que se encarece, digamos, un servicio que, insisto, es uno de los más caros del país. Seguro. Y por el otro lado, mucha gente en la calle, ¿no? Son 380 millones actuales y le van a dar 216 millones más. O sea, un servicio carísimo, anual. Y aparte sin ningún tipo de control, porque inclusive sobre los planos que la empresa pone, digamos, a disposición del Ejecutivo, los planos me refiero a donde serían las recolecciones, sabemos por la cantidad y la prolificación que hay en la ciudad de basurales a cielo abierto. Entonces, es la mayor demostración empírica de que la recolección de residuos no viene siendo óptima ya a esta altura. Si encima le agregamos a la empresa la recolección de residuos especiales, bueno, quisiéramos transparentar, digamos, por lo menos toda esta situación. Y por el otro lado, de nuevo, decirte que es lamentable que esto le cueste a la ciudad de La Plata a más de 8.000 personas en la calle, ¿no es cierto? Seguro, y además, ahí acabo de sacar los números, se lo van a dar hasta junio del 2017 la ampliación de contrato, con lo cual a la ciudad le va a costar 288 millones de pesos del erario público. Ahora, mi pregunta es la siguiente, que por ahí está... A este momento, perdón, el convenio con la empresa representa casi un 16, un 17% del presupuesto municipal. Es uno de los ítems presupuestados más elevados, inclusive que otras áreas mucho más sensibles para la ciudadanía. Por eso digo, es uno de los servicios más caros del país. Esto lo hago comparativamente con otras empresas que prestan servicios similares en ciudades de la envergadura como la nuestra. Seguro. Sí, sí. Los servicios más baratos son los municipalizados. Pero, Garros, acá nos dijo el año pasado en su campaña que él no tenía intención de municipalizar ningún servicio, que no era su criterio, y su criterio evidentemente fue la privatización. Pero mi pregunta, que es más técnica y que atañe a ustedes como Consejo Deliberante, el intendente va a firmar esto en virtud de sus facultades de la emergencia administrativa. Yo, como abogado, entiendo que las emergencias administrativas por el Código Contencioso y por la ley orgánica de las municipalidades son para bajar costos, no para subirlos. Y mucho menos puede pasarse de un ejercicio contable a otro. O sea, pasarse, endeudar al municipio del 2016 al 2017. Para eso tiene que sí o sí pasar por el Consejo. No tendría facultades para eso. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, lo primero decirte, y que es parte, me parece a mí, también cuando hizo campaña y asumió la actual intendente, planteó una necesidad de diálogo, no es cierto, y de vínculo con el resto de las fuerzas políticas. Bien, hasta ahora los concejales que tienen algún tipo de noticia, o algún tipo de noticia, porque inclusive con algunos ya he hablado y no tienen los nuevos convenios, digamos, la idea de los nuevos convenios tan en claro, pero hasta ahora son los del oficialismo. Lo demás, esto que vos estás diciendo, lo tenemos mediante trascendidos mediáticos. Hacer un movimiento dentro del presupuesto, aparte por la emergencia económica, digamos, que tiene declarada la municipalidad, y eso es lo que inclusive cuando se votó el presupuesto nosotros lo denunciamos, lo propusimos sobre la mesa de discusión. Ahora, eso tendría que ser sobre la base del ejercicio 2016. Si ya hay modificaciones previstas para el 2017, bueno, la verdad que claramente debería volver a pasar por acá. Sin embargo, aún cuando esto no fuera así, cuando, digamos, el Ejecutivo genera un movimiento de tanto dinero, digamos, ¿cierto?, dentro del presupuesto, es natural que, aún cuando sea un decreto firmado por quien conduce, digamos, el Ejecutivo Municipal, que ese decreto venga, ese convenio y ese nuevo convenio venga al municipio para ser reprendado, ¿cierto? Bueno, esperemos que eso pase, esperemos que estemos a la altura de lo que la sociedad hoy está demandando, inclusive de las consignas o eslogans de campaña, que no queden solamente en eso, sino que pase por acá, la verdad que nosotros hemos pedido en más de una oportunidad una audiencia con el Intendente y todavía no nos ha recibido, así que, insisto, espero que no sea en esto tan caro y tan necesario para los vecinos de la comunidad no se manejen con el mismo criterio de esa razón, ¿no? Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por la comunicación, sabés que Cadena Río va a ser un medio donde todos se van a poder expresar, así que contá con nosotros para lo que desde el Consejo Deliberante consideren oportuno difundir. Bueno, te agradezco e insisto, nosotros estamos trabajando con los equipos técnicos sobre la base de la construcción de un informe de cómo está la situación de la basura en la ciudad de La Plata comparativamente con otras ciudades, cuando lo terminemos, claramente nos gustaría que tome estado público para que la sociedad tenga una lectura más minuciosa de un servicio tan necesario como es la recolección de residuos. Perfecto, contá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos hablando con Guillermo Cara, concejal del Frente para la Victoria, de la línea popular y nacional. Bueno, claro, tienen menos información que nosotros, del municipio no le han dado nada. El convenio es a partir del 1 de marzo, llega hasta junio del 2017, o sea que tenés inmersos dos presupuestos, el 2016 y el 2017. ¿Usted vive ahí? ¿En la municipalidad también? ¿Por? ¿Dónde sacó eso? Lo tiré hace tres semanas. Lo tiré hace tres semanas. Y los concejales no lo tienen todavía. No lo tienen. Y le puedo contar más. ¿Quiere que le cuente quién le cocina a Garro y las dos habitaciones que hay abajo y que hacen abajo? No. Too much. No.